desde el centro de operaciones de Jaripeo de las Estrellas le mandamos un cordial saludo a todos nuestros amigos allá en Washington. El resumen de lo que vivimos el fin de semana allá en Tulalip Washington con Rancho el Diamante jugaron allá en Plaza La Suerte en Tulalip Washington donde bueno pues hubo buen ambiente se vivió por supuesto con cada una de las jugadas el soldado naval toro de compromiso lo montó el mugres de Nayarit haciendo buena monta aguantando los reparos y bueno pues también llevándose un ligero golpe en la parte del rostro le mandamos un saludo y pronta recuperación para el mugres de Nayarit por otro lado el chacalito de Jalisco montó al chiquilín y terminó con porrazo y un fuerte también pisotón dejándolo fuera de combate y el doradito de Michoacán montó al toro de nombre Afro llevándose también un pisotón así las cosas con Rancho el Diamante allá en Tulalip Washington el Rancho el Diamante de El Gavilán de Colima que le mandamos un gran saludo mucha suerte y gracias por la invitación y un saludo nuevamente a toda la gente que nos estuvo apoyando nos recibieron allá en casa de vitaminas le mandamos un saludo y bueno pues la pasamos por mirar este es el resumen vamos a vivirlo vamos a recortarlo vamos a disfrutarlo no 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 me ¡Atención a mi público! ¡Atención a mi público! Gracias por ver este señor que conocemos. Vamos! Gracias. Aquí tenemos listo el bordeoso de esto. Este es Gunase de Dere muchachos. en mi frente a donde estemos ajustando únicamente detalles acá señora vamos a ver, está todo listo señora felicidad y esta es la salida acá salida está volviendo y señora ahí está se llama son la verdad los todos se lo dirigimos a que la verdad y señora en el mundo de mayoría aporta, aporta de verdad señora aportes mi señora aportes de verdad cuidao vayase un toro volverá a mi público le voto a Ginete bueno señores si le gustó le voto regálenmele el aplauso a Ginete regálenmele el aplauso y la digálenle muchachos dale el espacio también mi hermano nos acordamos cuando comenzamos y aquí está el espacio aquí está el micrófono hermano vamos a pasar enemigo que de los señores y señores viene el día el muchacho fuerte y está salida vaya salida está ordinaria el chavo asquillero micho cana ay dios señores lacadino fat la ¡Ahí está la salida! ¡Vaca! ¡Lacadicto se va! ¡Se va! ¡Vaca! ¡Está Lupizó! ¡Lupizó señora! ¡Lupizó! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡What? ¡Lupizó! 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 ¡Llupizó!eres!